Dicen que la distancia Es el olvido, pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de apagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de amargura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de apagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Perfume de Gardenia Música Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirada Tu risa Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos O a longas de la mar Música Tu cuerpo es una copia De Venus De citeres Que envidia Las mujeres Cuando deben pasar Música Y llevas en tu alma La virgina La virgina El pureza Por eso es tu belleza De un místico canto Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Perfume del amor Música Tu cuerpo es una copia Tu cuerpo es una copia De Venus De citeres Que envidian las mujeres Cuando deben pasar Música Y llevas en tu alma Y llevas en tu alma La virgina El pureza Por eso es tu belleza De un místico canto Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Perfume del amor Perfume del amor Música Tu cuerpo es una copia De Venus De citeres Que envidia Que envidia Que envidia Las mujeres Cuando deben pasar Cuando deben pasar Música Y llevas en tu alma La virgina Al pureza Por eso es tu belleza 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 De un místico canto Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienen, ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Era linda y hechicera Era linda y hechicera Como el candor de una rosa Con tus ojos me anunciaba que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciaba ingrata me traicionabas Cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente De mi pasión te burlaba Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Era linda y hechicera Era linda y hechicera Era linda y hechicera La linda y hechicera La linda y hechicera La linda y hechicera Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaban El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor yo viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor yo viviré Es la historia de un amor Acaricia mi ensueño El suave murmullo El suave murmullo De tu suspirar Como ríe en la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el amparo Si es mío el amparo De tu risa leve Es como un cantar Ella quinta mi herida Todo, todo, todo se olvida Todo, todo se olvida El día que me quieras Te verás La rosa que enganará Se vestirá de fiesta Con su mejor calor Y al viento Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las contanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haránido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verán Eres mi consuelo I un rayo misterioso Y un rayo misterioso ¡Gracioso! ¡Aladido en tu pelo! ¡Luciérnaga curiosa! ¡Quebrará! ¡Eres mi... ...consolor! ¡Suscríbete al canal! ¡Quebrará! ¡Teanan de tus ojos! ¡Adiós! Música Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Quizás, quizás Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón ¡Suscríbete al canal! Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón Por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar Con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar Con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti Por ti Mujer, mujer, mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Al mar, al mar, al mar Especón de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perifiria de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que queden otros besos Si tus labios no me quieren ya besar Y tú, y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? La, 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 la Everybody now Mujer 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 Reloj, no marques las horas Hoy que voy a enloquecer, ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tigra me recuerda mi irremediable dolor Relójete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Que sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relójete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada Que ten el tiempo en tus manos Todos usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca La estrella que alumbra mi ser Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Ipacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba redaciendo tu amor en mi En la noche hermosa de pleniluvio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con tu frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Ponto al lago azul de Ipacaraí Vuelve para siempre mi amor Te espera, cuñata ahí ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con tu frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaraí Vuelve para siempre mi amor Te espera, cuñata ahí ¡Vuelve para siempre mi dulce amiga! Tanto tiempo disfrutamos Este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tu llevas también Sabor a mi Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazar Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mi No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mi No pretendo Ser tu dueño No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mi Sabor A mi Cuando me Salí de la bala, válgame Dios Nadie me ha visto salir si no fui yo Una linda guachinanga, allá voy yo Que se vino tras de mí, que si se vio Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntale tus amores, bien de mi vida Coronala de flores, qué esposa mía Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo? Que sí, que sí, que no, que no Cuando ella quiere, no quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Cuando ella quiere, no quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Cuando ella quiere, no quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Cuando ella quiere, no quiero yo Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí. Mi amor, las campanas de la iglesia suenan tristes. Y parece que al sonar también te dicen. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. A donde vayas tú, yo iré contigo. En sueños siempre junto a ti estaré. Mi voz escucharás, tú ser amor mío. Pensando como yo estarás. Volvernos siempre a ver. La adorada al despertar, feliz te espera. Si en tu corazón yo voy a donde quiera. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvidará. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No, no. Hasta que me olvides, fui a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos continuar mi gran teatro, hasta que me olvides. Y voy a abordar tu sueño en la almohada, llegar poco a poco al silencio con tu adecedario, para cuando calle por dentro tenerte a mi lado, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides, fui a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides. Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos continuar mi gran teatro, hasta que me olvides. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared, y voy a colgar en tu pecho en la noche y en el amanecer. Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos continuar mi gran teatro, hasta que me olvides. 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 Mi más bonita canción, porque eres tú mi querer, reina de mi corazón. No me abandones mi corazón, no me abandones mi bien, porque eres tú mi querer. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer, mujer de mi ilusión, mi amor te consagré. Mi vida la embellece una esperanza azul, mi vida la embellece una esperanza azul, mi vida tiene un cielo que le diste tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Y a todo el corazón te lo entregué, eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, 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 Guajira. I'm a sincere man, from the land of the palm trees. But before dying, I wish to pour forth the poems of my soul. My verses are soft, soft green, but also a flaming red. My verses are like wounded fawns, seeking refuge in the forest. I want to share my fate with the world's humble. A little mountain stream pleases me more, more than the ocean. Hey! Guantanamera, wahira, guantanamera. Guantanamera, wahira, guantanamera. Guantanamera, wahira, guantanamera. Guantanamera, guantanamera. Guantanamera, guantanamera. Guantanamera, guantanamera. Su forma de caminar sensual hacia mí Deja de llevar por la música que incita Nuestros cuerpos no quieren pararlo, no Deja de luchar, hay razón para que te ames Nuestro destino más así sé Tú sabes cómo me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus alicias como siempre te soñé Suave, como la brisa del verano Suave, como transportas al placer Suave, son tus alicias como siempre te soñé Como siempre te soñé ¿Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos? Aunque lo quieras evitar Mil cosas me harán pensar que voy hacia ti Deja de llevar por la música que incita Nuestros cuerpos no quieren pararlo, no No deja de luchar, no deja de luchar No hay razón para que me ames Nuestro destino más así sé Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus alicias como siempre te soñé Suave, como la brisa del verano Suave, como trasbordas al placer Suave, son tus alicias como siempre te soñé Como siempre te soñé Inexplicable fantasía Esclavo, esclavo al piso y de tu piel Vamos todos para arriba Vamos todos, dice Suave, son tus alias como siempre te soñé Suave, son tus alias como siempre te soñé Suave, como la brisa del verano Suave, como trasbordas al placer Suave, son tus alias como siempre te soñé Suave, son tus alias como siempre te soñé Suave, como brisa del verano Suave, como brisa del verano Suave, son tus alias como siempre te soñé Suave, son tus alias como siempre te soñé Suave, son tus alias como siempre te soñé Como siempre que, como siempre que Suave como brisa, suave cuando me amas 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 Como siempre que suave, suave cuando me amas Suave como brisa, suave cuando me amas Como te vas a tu mirada Suave cuando me amas En tu forma de tu piel Suave cuando me amas Como siempre te soñé Como siempre te soñé Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Y es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Y es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura Mi delirio me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Y es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, sol, sol Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Bésame mucho Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después No te vayas No te vayas mi amor Bésame Bésame Estaré lejos de ti Bésame Quiero tenerte muy cerca Bésame Bésame Princesa de la noche, soberana sin fe, silueta que se esfuma con el amanecer, muñequita de alcova, hechicera y fugaz, con tu amanecer, muñequita de alcova, hechicera y fugaz. Princesa de la noche, ángel de tentación, que ríes a la vida y que finges pasión, mientras llora vencido, tu triste corazón, a tu llanto princesa, le brindo mi canción. Princesa de la noche, ángel de tentación, que ríes a la vida y que finges desagradable de alcova, hechicera y su amor ha de ser la vida y que sigas con su amor. La vida y que vives pasión Mientras llora vencido Tu triste corazón A tu llanto princesa Le brindo mi canción A tu llanto princesa Le brindo mi canción Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue Tu presencia en mi hastío Que tibias fueron Tus manos, tu voz Como luciérnaca Llego tu luz Y disipo las sombras De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor No me platiques más Lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido Horas felices Aun sin estar conmigo Aun sin estar conmigo No quiero ya saber Que pudo suceder En todos estos años Que tú has vivido Con otras gentes Con otras gentes Lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me aseguro Y me aseguro Que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo Tan intranquilo No me platiques ya Deja a mi máquina Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Te quiero tanto que me Tanto que me encelo Tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me aseguro Y me aseguro Que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platiques ya Déjame imaginar Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Por eso No podré vivir Jamás Y pensar que nunca Estarás junto a mi Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti no podré vivir Nunca más y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti que me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Usted es la culpable de todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Júgata de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Jesús Usted me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Júgata de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo Por vencer el miedo De besarla a usted Por vencer De besarla a usted Por vencer el miedo Por vencer el miedo Por vencer el miedo Llenando de ilusión y de pasión, mi vida loca Las horas más felices de mi amor, fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar, mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión, mi vida loca Las horas más felices de mi amor, fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar, mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Noche de ronda Noche de ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de ronda Cómo me llenes Cómo lastimas Cómo lastimas Mi corazón Luna Luna que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Tú te vas de ronda Como ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Así que acaban Por llorar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Y acaban Por llorar ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Toda una vida En una vida En una vida Me estaría contigo No me importa En qué forma Ni dónde Ni cómo Pero junto a ti Toda una vida En una vida Te estaría cuidando Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la cuido por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Pero siempre Siempre Pero siempre Siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida En una vida Sí Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto aquí No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, en una vida, sí, me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti Te quiero para eso, para lo más sencillo de la vida Para lo más alegre, para sufrir contigo Te quiero para eso, para lo más sublime del destino Para lo que se goza sin testigo Para tener tu vida, para morir contigo Para darte las cosas de mi pasión florida Y contemplar, cogidos de la mano El declinar, tranquilo de la vida Te quiero para eso, para lo más sublime del destino Para lo que se goza sin testigo Para tener tu vida, para morir contigo Para darte las cosas de mi pasión florida Y contemplar, y contemplar, cogidos de la mano Y contemplar, cogidos de la mano El declinar, tranquilo de la vida Te quiero para eso, para lo más sublime del destino Para lo que se goza sin testigo Para tener tu vida, para morir contigo Te quiero para eso Adoro la calle en que nos vimos La noche, cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la seda de tus manos Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos Los besos, los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojo Adoro, adoro la forma en que me miras Y hasta cuando suspiras Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía